Bienvenidos a una nueva edición del Dragaluz. Bueno, todavía resuenan en nuestros oídos las músicas de este pasado fin de semana con todas las actividades que se desarrollaron, la gala festera y todas las que se han puesto en marcha con motivo y se han celebrado con motivo del Día de la Mujer. Vamos a seguir hablando del Día de la Mujer pero desde otra perspectiva bastante diferente. Este pasado fin de semana, Austin, buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuentas? Sí, bueno, siempre tengo algún concierto por aquí. Lo más fácil es mirar Facebook, Instagram y seguirte. Sí, 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 porque, bueno, siempre tenemos... Sí, 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 sí. puede tocar todos los años. No sé, a lo mejor alguna banda me invita a tocar algún tema, eso puede ser. Vale, no sé si es distinto, ¿no? Sí, pero vamos, debajo de mi nombre no. Y Caravaca siempre tengo costumbre de hacer un concierto antes del verano o después del verano, en mitad, así que algo se hará. Algo se hará. No sé dónde, ni cómo, ni cuándo, pero algo se hará. Oye, y con todas estas canciones nuevas, ¿para cuándo un disco? Sí, un disco, buena pregunta. Como meta. Como meta. Llevo tres singles sin lanzar nada en físico, ni EP de cuatro temas, ni nada, así que lo más seguro que sacaré este single y los tres últimos, así que tendré los cuatro temas para recopilar ahí en un EP de cuatro canciones, así que... ¿Tienes buenos recuerdos del viaje a Suecia del año pasado? Sí, y además nos pilló un muy buen tiempo. Yo esperaba que íbamos a llegar a la lluvia y al frío y tal, pero el día que llegamos hicieron 32 grados y la mañana que salimos a las 4 de la mañana y bajaron a las temperaturas a 10 grados y a llover, así que no sé lo que pasó. Y nada, fue una experiencia olvidable en realidad. Fue también tocar delante de gente nueva y al final tienen ahí también otra cultura musical la que existe aquí. Nada, vamos... ¿Qué marca la diferencia, digamos, entre el público sueco y el público que puedes encontrar por aquí, por España, no? Creo que se consume, bueno, se consume mucha música por lo general en Suecia. Al final también es la tercera potencia en música del mundo. Estados Unidos, Reino Unido y después viene Suecia. Tiene mucha cultura musical y nada, y aquí van de artistas también sueco, así que todo eso ayuda. Ese recorrido, porque el año pasado también estuviste en Antequera, Trujillo, Pamplona... Pamplona estuvimos el año pasado, Antequera estuvimos hace dos, puede ser, sí, hace dos años, y vamos a volver a los mismos sitios y también a hacer un concierto más grande de lo que hicimos en la última vez. ¿Pero es formando parte de un festival o...? No, son ciclos de conciertos. Son ciclos, son... ambas son asociaciones que montan conciertos o en su bar que tienen o en alguna plaza de un pueblo... Ellos funcionan de varias maneras. Y al final, las dos veces que hemos ido, bueno, una vez en Pamplona y la otra vez en Antequera, muy bien. Y esta vez vamos a volver a tocar en un sitio un pelín más grande también. Estamos en marzo, desde marzo hasta el verano en Suecia. Algo habrá, ¿o no? Sí, hay muchos conciertos por medio... Hay que mirar Facebook. Hay que mirar Facebook. Mi cabeza no da para tanto. Se lo que toco esta semana y... ¿La agenda? La agenda. Está ahí, ¿no? Sí, no, pero estaré tocando en Murcia, estaré en Revolver. Y, bueno, y habrán unas cuantas más sorpresas también que todavía no se pueden anunciar ni decir. Porque si no, dejarían de ser sorpresas. Se dejarán de ser sorpresas y pueden ser que me maten también. Bueno, entonces es mejor que no la digas, aunque no fuera sorpresa. Bueno, Austin, seguramente hay muchas cosas de las que podríamos seguir comentando, pero, bueno, nos has dicho lo que vas a hacer próximamente, lo que acabas de hacer. Hemos visto este talking, esta lesión, el chat map. Creo que, bueno, estás contento, o sea, te ve contento con lo que estás haciendo ahora. Sí, siempre hay que tener un... Siempre hay que estar positivo al final. Tienes que... Uno tiene que ser... Tienes que tener confianza en sí mismo y seguir hacia adelante y siempre luchar. Así que, bueno, es un poco mi mentalidad de cómo funcionamos y de momento va bien. No recuerdo si alguna vez te pregunté si estas canciones nuevas, las letras eran en castellano o en inglés. No sé si alguna vez te pregunté, pero te pregunto ahora, ¿no? Sí, bueno, los dos últimos que saqué fue en español, estas siguientes en español y las que saldrán después de eso todavía no lo sé. Todavía no. O sea, que de los cuatro que decías que tendrías para... Tres estarán en español y una en inglés. Y una en inglés, ¿no? Sí, que bueno, eso... Un poco de cambio, un poco de... Está bien, ¿no? Para que podés... Un poco de todo. Y son cuatro temas muy distintos entre sí o qué tienen en común los cuatro. Vamos a hablar un poco... Aunque luego cuando tengas preparado... Sí. ...la edición y hablemos más, pero ahora... En realidad, no, musicalmente, no tienen mucho que ver entre sí. No tienen, ¿no? No. No, ninguno. Al final me gusta componer con varios estilos de música y varios sonidos también. Y al final, como siempre, he mamado de todo tipo de música, como muchos otros músicos también. Y al final queremos, al principio, de querer experimentar, de coger un poco de aquí, coger un poco de allá y juntarlo y ver lo que surge. Entonces, eso es un poco lo que estoy haciendo todavía y encontrando mi camino, formándome, pero haciendo un poco de todo. Comentabas que la última era muy ochentera. Sí. ¿Las otras no lo son tanto o son otras épocas de la música? Una, sí, de Empestad, que fue lo último que saqué. Sí que es más... Tiene mucho también esencia... No es tanto, no es tan ochenta electrónicos como este nuevo que voy a sacar, pero... Y después, ella es más acústico, un poco más lo-fi, un poco más jazzy, por así decirlo. Y después está el primer singer de estos cuatro, que fue el Pray For Me On A Weekend, que es mucho más cañero, es mucho más rock. Así que nada, tenemos un poco de... para otro gusto de colores. Austen, pues gracias por contarnos lo último, por traernos el vídeo de la grabación de esta versión. Y bueno, pues estamos en contacto para que nos vayas diciendo, o bien a través de las redes, o bien pasas por aquí, no lo dices. Pasas por aquí cuando quieras. Muy bien, pues hasta aquí. Lo bueno si breve, lo pece bueno. Hemos hablado con Austen de este... Primero de ese momento sorpresa, en la tercera gala de los Premios de la Música de la Región de Murcia, que fue tanto sorpresa que incluso después les animó a ellos mismos a poder grabar lo que nos ha traído y para ver. Pues nada, nos despedimos, hasta una próxima ocasión, como hacemos siempre, y no sin antes recordarles que no se olviden de ser felices. Gracias por ver el video.